Se nos hace una ensalada en la cabeza de sólo tratar de hacer memoria. Cien años, 88 jugadores, 165 series, miles de puntos y momentos se agolpan en nuestro cerebro, abrumándonos como si estuviéramos en medio de un inmenso torbellino de polvo de ladrillo. Cien años es mucho tiempo, una verdadera ensalada de recuerdos, cientos de banderas, países, rivales, drives, reveses, drops y aces por doquier. Victorias incontables ante potencias y gigantes, de local y visitante. Fuimos multitudes, lloramos frustraciones, una, dos, tres, cuatro. Y cómo dolieron, cómo dolieron aquellos sillazos que nos tiraron por la cabeza. Si hasta nos picanteron a nosotros, los reyes del gaste. Pero ahí estuvimos siempre, lo vimos todos. Vemos torres, magos, reyes, hasta yacarés. Lo vemos a él y a ellos, los cuatro fantásticos que para esta ensalada de recuerdos nos trajeron una ensaladera y de plata, la que el tenis argentino merecía para poner estos 100 años de historia en la Copa de Inglés. Y ¿sabés qué? Estamos orgullosos de todo eso. Porque tenemos pasado, vivimos presente y somos futuro. ¡Avención! 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 ¡Avención!